...con todas sus tendencias, marcando lo mejor en cuanto a moda, en cuanto a todo este tema que nos interesa mucho, no solo a mujeres, sino también a hombres. Así que bienvenida a los 40, ella es la acción comercial de Perú para Colón. Muchísimas gracias por la invitación para este 30. Que voy a ir aquí acompañándolos y bueno, en realidad yo quiero que nos cuentes de qué se hace esta presencia en el pabellón y qué fue además. En los pabellones, en el blanco y en el amarillo, hemos venido con una de las... ...nos encontramos en diferentes sectores, líneas de productos como es desde la del sourcing, marcas propias de aquí, nos encontramos con ropa para niños, joyería, presentaciones de denim, ropas de baño. Ustedes dirán, ¿cómo? Siendo Colombia líderes, así también como... ...son mi alerta. Qué bien, y bueno, cuéntame, a pesar de que tienen toda esta variedad, ¿por qué normalmente dicen, ah, bueno, no, solamente denim, solamente, no sé, vestidos? En la situación de la propuesta, la distinción competitiva que hoy día hay en el país, en el cual tenemos desde la construcción, el acabado, las... ...técnicas, por ejemplo, en estas ropas de baño, en la cual nos encontramos con la técnica amazónica y la cosmovisión andina en una presentación de tendencia actual, lo cual hace muy exótico... ... ¡Gracias por ver endedale!